Oh, al fin, llegamos al festival anual de Bojambú. ¿Bojambú, ah? Como que esto me parece familiar, casi como... Reúnanse todos y levanten su taza de jugo Bojambú. Brindemos por otra temporada de buena cosecha, buena fortuna y buenas personas. Oh, jugo Bojambú. Llegamos justo a tiempo. Los veré luego, niños. Manzanas ricas gratis, frituras ricas gratis, hamburguesas ricas de ardilla. Este lugar no está nada mal. Guau, Ben, de verdad lo disfrutas. Pensé que ya te estarías quejando. ¿Qué? ¿Y yo cuándo me he quejado? Dime una vez que me haya quejado. Sí, yo no recuerdo ni una vez. No importa. Lo que me interesa es tomar una fotografía de Bojambú. Será algo más que tachar de mi lista. Ay, el Bojambú no es una mascota. Es tan real como el Olvidetti. ¿Ah, sí? ¿El gran Yeti que te hace olvidar cosas con una neblina mágica? Ah, sí, seguro es súper real. Ay, sí, como sea. El Bojambú es real y también el Olvidetti y su neblina. Voy por una hamburguesa de ardilla. Yo tengo otro plan. Cuando el Bojambú venga a recoger estas ofrendas, le tomaré una fotografía y le demostraré a Gwen que es un disfraz. Todo lo que haré es esperar. ¿Qué? ¿A dónde se fue todo? Seguro se lo llevó alguien disfrazado. Usaré a Rath para rastrearlo. ¡Muy bien, Bojambú! Puedes correr, pero no puedes ocultarte del super olfato de Rath. ¡La tengo! Esto fue fácil. Quizá demasiado fácil. Casi como si fuera una... ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Hola! ¡Señor Bojambú! ¿Qué de nuevo, bentonto? ¿Intentando que te lleguen ideas al cerebro? Kevin, ¿y ahora qué haces aquí? Obvio, rastreando al Bojambú. Capturaré a ese fenómeno y lo venderé al mejor postor. Entonces seré rico y famoso y mucho más cool que tú. No será difícil. Perdón, no te puse atención. Me distraje viendo tu ridícula carcasa de teléfono. Pero, ¿cómo sé que tiene que ver con dañar inocentes, pues? Muy bien, pues hagamos esto. No, así que no es alguien disfrazado, ¿eh? ¡Eso no importa! ¡El Bojambú es el olvide... ¡Oh! ¡Eso significa que esta niebla es! ¡Aaah! ¿Eso es? ¡Aaah! ¿Ah? ¡Oh! ¡No! ¡Mi cabeza! No sé dónde estoy. ¡Oh! ¿Quién soy? Quizás mi teléfono me ayude a recordar. ¡Auch! ¿Qué? ¡Vaya! Tengo un teléfono cool. Debo ser alguien guapo y super cool. ¿Sin contactos? Eso no está cool. ¡Oh! ¡Soy un solitario millonario y cool! ¿Qué más seré? ¡Ah! Ok, concéntrate. Tiene que haber una forma de saber quién soy. ¡Esto me ayudará! ¿Y ese peinado? Alguien me escribió. ¿Y este teléfono será mío? Está muy feo. Ben, ¿dónde estás? ¿Puedes tomar el banjo del abuelo? ¿Ben? ¿Ese es mi nombre? Quien me está escribiendo es... ¿Wen? Los nombres riman. ¡Seguro somos parientes! A ver, tal vez pueda averiguar más sobre mí. ¡Ay, tengo un diario! Te ves grandioso, Kevin. Ok, ¿qué más tenemos aquí? ¿Camisa de chico malo? ¡Listo! ¿Lista de chico malo? No, ¿soy un chico malo? Pues, si este es quien soy en verdad, entonces debo demostrárselo al mundo. La gente subestima al banjo, pero una vez que ese bebé esté en mis manos... ¡Ja, ja! Serás testigo del gran estilo bluegrass. ¿Bluegrass? ¿De qué estás hablando, abuelo? Del auténtico estilo montañés, Gwen. Tan pronto tenga mi banjo, te mostraré. ¡Aquí está, abuelo! ¡Aquí está, abuelo!